Rusia le da tremendo mensaje a Europa, mientras que en México un gran hombre nos ha salvado del caos. Este gran hombre que estás viendo en pantalla se llama Andrés Manuel López Obrador. A lo largo de toda su vida ha tenido grandes logros, pero te voy a contar el último logro más importante que este gran hombre ha consolidado para México. Y ahora que estamos viendo todo este caos que hay en Europa, queda claro que es sumamente importante que un país sea soberano e independiente. Y es que este gran hombre está buscando la soberanía de México por medio de una reforma eléctrica. Pues que se rebelen y que se pongan del lado del pueblo para que sean auténticos representantes populares. ¿Va a ser una vergüenza el que se ponga del lado de las empresas extranjeras? Que recuerden lo que decía el general Cárdenas, quien entrega los recursos naturales del país a extranjeros, es traidor a la patria. Tienen la oportunidad de defender el interés público, está de por medio la economía popular. Si no se aprueba esa reforma, pues van a seguir medrando las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Déjame decirte que en estos momentos hay un caos total en Europa, debido a que ellos tienen una dependencia brutal de los energéticos como el petróleo y el gas de Rusia. Por ejemplo, Alemania del gas natural total que consume, el 46% lo está importando desde Rusia. Mientras que España alrededor del 40% de este gas lo importa desde un país africano llamado Argelia. Y este país ya le amenazó de que le va a subir el precio, causando así que la factura eléctrica de los españoles aumente aún más. Y el pelmazo presidente de España, Pedro Sánchez, le echa la culpa a Vladimir Putin, no queriendo él tomar su propia responsabilidad. Ya que el único culpable de que esto sucediera fue él. Usted me dice, no, es que esa inflación viene de antes. Claro, evidentemente viene de antes. Viene de antes porque Putin, en primer lugar, lleva más de dos o tres meses preparando esta guerra. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Sí, señorías, es verdad, es la verdad, señorías. Como también lo está haciendo con el gas y con el petróleo rusos, que explican el alza de los precios en España y en Europa. El objetivo de Putin es frenar el bienestar de los europeos, socavar la competitividad de la industria y la economía europea y no se lo vamos a permitir. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los ciudadanos, las empresas, nuestras industrias, no se conviertan en rehenes del chantaje energético de Putin. Resultado, que hay familias en España que se levantan a las 3 de la mañana, aquí no estoy inventando, es real, a poner la lavadora a las 3 de la mañana para pagar menos la electricidad. Este es el mercado, esas son las leyes que dejaron aquí en México. Y dejaron a sus cabilderos, jueces, organismos discautónomos como la CRE, Comisión Reguladora de Energía, como la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, que usurpan las funciones del gobierno y se le ponen el tú por tú al gobierno, en un verdadero gobierno paralelo, con apoyo de los jueces. ¿Qué se trata de evitar? Pues que no caigamos en este oligopolio que nos pueda aumentar las tarifas en el momento en el que les dé la gana. Una imagen dice más que mil palabras y mejor, una imagen con palabras dice más. Aquí lo podemos ver, la comparativa en España, donde las empresas controlan el mercado energético, a la izquierda, la luz es la más cara de su historia, 15 mil pesos por megawatt. En México, donde el gobierno de la Cuarta Transformación ha tomado decisiones a favor de la gente, no han subido los precios de la luz, el gas y la gasolina. Mientras que en España se registra la inflación más alta desde 1985, 9.8%, aquí en México no se ha disparado la inflación. En España se ha encarecido toda la canasta básica. Aquí en México los precios de la canasta básica se mantienen estables. La Cuarta Transformación es soberanía y bienestar. Es importantísima la soberanía. Es importantísimo lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en México. Y para que no te desesperes más por el mensaje de Rusia a toda Europa, te lo voy a poner a continuación. Sin embargo, te recomiendo que mires todo el video para que veas a lo que se está refiriendo el portavoz de la presidencia de Rusia al decirle esto a Europa. Y nos agradecemos, que Erdogan se encuentra en el poder de la presidencia de Rusia y protegerse sus intereses, intereses de su país, no estar en el mainstream. ¿Sabes, todos los europeos están en el mainstream, pero por su cuenta. El alza de precios del combustible provocó varias protestas a lo largo de la semana. El domingo el sector agrario salió a las calles de Madrid para exigir al gobierno pasos contundentes frente a la crisis económica. Francisco Guaita estuvo allí. Todo el centro de Madrid, sus calles principales, sus símbolos más reconocidos han sido testigos del descontento del campo. Decenas de miles de personas han denunciado este domingo que la situación del sector es insostenible. Eso es lo que nosotros pedimos, seguir viviendo nuestras explotaciones, poder seguir viviendo del campo y que sea rentable, porque con la subida de costes ahora llega un momento que todo se hace, pues casi imposible poder mantener una explotación agrícola. La guerra en Ucrania solo ha hecho acentuar el malestar del sector. Al problema estructural de la sequía se unen los precios disparados de cereales, piensos y plásticos. Pero la raíz del problema está en los altos costes de la energía. Un buen termómetro para comprender el enfado del campo es ver cómo han evolucionado los precios del gasoil agrícola. En cuestión de un año se han duplicado y dicen que lo mismo ocurre con la luz y los fertilizantes. Ignacio lleva trabajando más de 40 años en el campo. Este andaluz sostiene que luchar hasta el final porque el sector es su vida. Asegura que nunca antes había vivido una crisis igual y pide al gobierno tomar medidas urgentes. Y el peor momento que estamos viviendo. Yo creo, sin duda, el peor momento. Todo se da en medio de una huelga de transportistas que ya cumple su séptimo día. Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! Boris Johnson! In users. Tens of thousands of people are being evicted from their homes because they can no longer afford rent and bills. La gente está haciendo a elegir entre calentamiento y calentamiento Entre alimentar sus hijos y alimentar sus hijos Y esto es en una de las grandes países del mundo Borris Johnson dice que está recuperando el más rápido ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puede? 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 Se inicia una nueva realidad, cuando el mundo unipolar no se vuelve a un futuro. Y cuando se pasa una realidad muy polar. Es un proceso objetiva, no es posible que pueda остановarme. Es una realidad, en que no se pueda actuar una casa. y en el que debemos hablar con todos los ciudadanos que hoy tienen un impacto en la economía económica, en la política de la economía económica y en la economía económica y en la economía económica. Y que, en el momento de entender su propio положimiento, permiten los principales principales de la ONU, que comenzaron desde el principio de la democracia de la democracia. No, nadie en esta tierra no debe considerarse como un segundo jugador. Todos los mismos y todos los mismos. Le добавido, que Estados Unidos intentan trabajar en el futuro global de la noestabilidad. Como lo hicieron en el periodo de I y II mundiales, durante sus agresiones contra Yugoslavia, Irak, Siria y etc. Y, en el momento de la economía económica, los gobiernos bajan, los gobiernos bajan, los gobiernos bajan. El capital y los gobiernos bajan, los gobiernos bajan, los gobiernos bajan en el futuro del mundo. En el momento de que, los gobiernos bajan los gobiernos bajan, los gobiernos bajan. absoluto. ¿Qué bancos se han sancionado? El 25% de los bancos. Estos, que no hace falta ni nombrarlos. Este, el VTB, o bueno, es el segundo. Pero, la letra pequeña. ¿Por qué no sanciona al Sberbank y al Gazprom Bank este? Porque es por donde compramos el petróleo a Rusia. ¡Ah! Que no tienes lo que hay que tener para ponerle las sanciones al 75% de la banca rusa porque les compras el petróleo a ellos, a través de ellos. Entonces, a este el SWIFT no me lo toques. A este el SWIFT no me lo toques. Porque si le tocamos el SWIFT a ellos, no ponemos en peligro la compra de gas ruso, el 40% del gas de la Unión Europea. Bien lo dijo Putin. Estados Unidos está tratando de sacar provecho de todo este caos mundial a la hora de quererle vender gas y petróleo a Europa por montones. Muchísimo más caro que el gas ruso y muchísimo más caro que el petróleo ruso. Y ya lo dijo el portavoz. Y ya lo dijo el portavoz ruso. Europa se está pegando un tiro en el pie al haberse peleado con quien le estaba proveyendo de energéticos. Y todo por órdenes de Estados Unidos. Te peleas con el cocinero y te quedas sin comer. Qué gran ineptitud de los líderes europeos en haber hecho esto, en entrar en una guerra que no era de ellos. Y todo por hacerle caso a Joe Biden. Mientras que aquí en México tenemos al presidente Andrés Manuel López Obrador que nos defendió de los Estados Unidos y dijo que la reforma eléctrica va a ser, va a pasar sin cambios. Y eso que habló con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y un enviado especial de los Estados Unidos, quienes llegaron a presionar al presidente a ver si quería cambiar la reforma eléctrica para ver si ellos sacaban provecho. O sea, para saber, o sea, para ver si Estados Unidos podía sacar provecho de esta reforma eléctrica que en sus intereses no fueran trastocados. Pero el presidente les dijo que no, que la reforma va como va y que va a beneficiar a los mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad para que nosotros no tengamos ese problema que tienen los europeos de la gran dependencia energética. Y bien, mexicanos y mexicanas reales, gracias por haber visto este video de Quesadía Verdades. Ya saben que mi nombre es Isai Ramírez, reporté para este canal. Quesadía Verdades, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.